Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER y de vuestro amigo José PES4EVER Comentando y nada amigos, hoy traemos un vídeo referente de fútbol, pero ojito a esto Antes os quería mostrar lo que me ha llegado de 91 de fútbol Brutal, brutal Aquí la tenemos, la nueva camiseta del Bayern Leverkusen Sí, sí, el equipo de moda de la Bundesliga El equipo de Xavi Alonso Me preguntáis, José, qué guapas las camisetas que adquieres, dónde las consigues Mira, 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 qué verdadera pasada Mira, mira, no le falta detalle Estas camisetas de la nueva temporada, tenemos por aquí también la nueva del Saint-Déthien Vale, la tenemos por acá Brutal, esta no la voy a abrir porque si no se me haría el vídeo muy largo Y quiero mostraros retro como la fila, sí, sí, la fila de la Fiorentina De manga larga, o sea, de manga larga, es un verdadero, verdadero escándalo Escándalo, sí, vale, es un verdadero escándalo Aquí la tenéis De manga larga con el cuellecito, como hacía Batigol Brutal Tenéis por acá también otra muy guapa Que sé que os va a gustar a muchos de nosotros Que es la de Japón Del Mundial del 98 Así, vale De manga larga también Mira qué, qué pasada de camiseta Mira, 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 mira Mira las mangas Mira qué pasada El Winning Eleven 3, chavales Y por último Quería dejaros Una Que para mí y mucho para vosotros será un espectáculo Y es nada más y nada menos, amigos Que la del Celtic ¿Vale? La del Celtic Ya sabéis más o menos por dónde va a dar los tiros Estáis viendo, ¿no? Ojito Tenía que traerla, chavales Soy fan fiel de este jugador desde hace años Aquí la tenemos Nakamura 25 Brutal, ¿eh? Espectacular Nakamura Vamos a poner ahí arriba Quitamos la del Barça Y ponemos la del Celtic Chavales 91 de fútbol Su tienda de camisetas favoritas Madre mía Vaya peinaito Comenzamos Por nada, amigos Hoy traemos un vídeo referente al fútbol 2024 Hablando de que Konami ya está preparando la etapa que debería Debería sí o sí salir esta semana Así que antes de nada Suscríbete al canal Revienta el like Y comenzamos con el vídeo del día de hoy Y nada, amigos Que estamos en el juego ¿Vale? ¿Qué es lo que ha venido del día de hoy? Pues Leyendas del Valle de Mionis ¿Vale? Primero Como ya sabéis Hablamos un poquito de lo que ha llegado Y después vamos a hablar De lo que está preparando Konami Para supuestamente Ojo Supuestamente Uno de los grandes datapacks Que quedan por salir ¿Por qué? Porque a partir de ya Cuando vaya terminando la temporada Ojo Que esta temporada Hay Eurocopa Hay Bundesliga Bundesliga, digo yo Perdón Hay Eurocopa Copa América Y Juego Olímpico ¿Qué significa? Que Konami no es tonta Y va a aprovechar Esas competencias Bueno, amigos En el día de hoy han llegado Los épicos Del Bayern de Mionis ¿Vale? Y Con una excepción Una novedad Que nunca antes había pasado En los Juegos de Konami Y es Que por primera vez La historia Llega un Peruano De leyenda Como es Pizarro A veces Sabes que Pizarro para mí Uno de los mejores Si no El mejor Delantero Peruano De la historia Para mí Más que Pablo Guerrero Nos esperamos De aquí a Lima Junto A otros Grandes futbolistas De Perú Pero Para mí El mejor delantero El que ha hecho Carrera Ha ganado títulos En Europa Es Pizarro Tenemos Vuelve Roman Rumenigge ¿Vale? Una cosa que yo no entiendo Es Y lo vuelvo a decir Si En los trailers Salen las camisetas Retos De los equipos Partner Por ejemplo En este caso El Bayern De Múnich ¿Vale? Aquí tenemos A Homers A mí llega Si vienen Las camisetas Retros ¿Por qué Conami no las saca? Y te digo yo A ti Que mucha gente Sobre todo Los verdaderos fans De esos clubes Lo van A comprar Lo van A adquirir Mira que camiseta Más chula Del Bayern ¿Vale? Cuando estaba Pizarro Fenberg Si no me equivoco Oliver Kahn Y compañía Si viniera Sería brutal Pizarro Seguramente Nuestro Antonio Estará muy Muy contento Con ello Aquí lo tenemos ¿Vale? Ya sabes Konami Muchos pensamos José Tenía que evolucionar Konami En muchos aspectos En tema gameplay En tema Perdón gameplay Simple digo gameplay En tema Gráficos Y en tema De modo de juego Y Konami Se enfoca En mejorar El gameplay Ya lo sabemos Konami Tienes un buen gameplay Y céntrate En otras cosas Ya sé que estás ganando También dinero En las cartas Pero también Podrías centrarte También en otras cosas Y evolucionar En el juego Aquí tenemos Romerigue Uno de los mejores Delanteros Del juego Súper Chetado Tenemos por acá A uno de los mejores Mediapuntas De la historia A Honest ¿Vale? El alemán Del Bayern Miuic Y al peruano Pizarro En sus mejores tiempos Como futbolista La verdad que Claudio Pizarro Era para mí Uno de los mejores Futbolista Peruano Y delantero De la historia De Sudamérica También Que ha hecho Un gran papel En Europa Aparte de esto De los épicos Del Bayern En el día de hoy Ha llegado Seguramente Aquí tenemos Eventos ¿Qué eventos? Pues contra la gente Ahí tenemos El Unlimited ¿Vale? Y contra la CPU Igual Siguen Siguen El tema El de la Liga Mexicana Y el de la Jaylee La verdad que Lo de la Jaylee Lo he estado jugando Y es lo mejorcito Que tiene el juego Para mí Mejor Por lo menos Entretiene Juegos con gente Con clubes De la Liga Japonesa O de la Liga Mexicana Es lo que yo Veo Y nada más Poco más Ya Konami Lo raro Lo raro del día de hoy Me ha extrañado Veremos a ver Mañana martes Lo raro del día de hoy Es que Konami Es que Konami No haya sacado Notas de prensa Cuando tú arrancas el juego Porque todos los lunes Cuando los jueves Va a llegar un datapack Si el jueves de esa semana Llega un datapack Konami Publica En el blog Este de notas Que sale O de noticias O como queramos decirlo De empezar el juego Te sale Pues el día jueves O el día tal Va a llegar No han dicho nada Raro Será que no llegue Este 7 de marzo La nueva temporada Debe decir Porque el día 7 Terminaba la temporada 4 Que es este jueves Veremos a ver mañana Si Konami Publica algo Al respecto De información Seguimos Y nada Y nada Amigo Lo que estábamos comentando Konami Sigue siendo Todo suyo Evidentemente Vamos a ser sinceros Para que van Para que van a tocar Para que van a tocar Cosas que le están dando Plata Dinero No se chavales No se Estamos Yo veo Por lo menos Los de mi generación Los que jugamos A PES Yo creo que estamos Estancados Porque Queremos jugar El PES 21 Pero como no tengas PC En consola Ya te quedas Un poquito Atrás Y Así que amigo Lo que estábamos Hablando Era de que El tema Del Datapack Debería llegar Este jueves Por el final De la temporada 4 Pero Hay un problema Que Puede peligrar Que salga este jueves ¿Por qué? Porque Konami Depende de mañana Todos los lunes Cuando Antes de Que salga El datapack Siempre sacan La nota de prensa En el juego No han sacado nada Me ha extrañado Estaba yo esperando Que en el día de hoy Saliera algo Pero Algo está pasando También Lo importante Que sea Es que al final Llegue Vale Ya veremos De aquí al jueves Estaremos atentos Todos los días Martes Miércoles Etcétera Pero a ver También si es verdad Que al final Llega la etapa 3.4 Que supuestamente Es el más Uno de los más Importantes Que llegará Al juego Veremos a ver Si cambia Como se dice Esa jugabilidad Si cambia también Un poco El tema gráfico Por lo menos Como van haciendo Han mejorado las redes Han mejorado La iluminación En el último De etapas Que a ver si Estén de etapas Empezan a mejorar Ya creo yo A ver si empiezan A mejorar Lo que deben de mejorar Que son los modos De juegos Pero ya no creo yo Hasta el fútbol 2025 Que lo hagan Y ya A partir de Mayo Y demás Empezarán ya Atapas Normalitos Hasta allá Y enfocando La final de la temporada Para el fútbol 2025 Ya Pero Muy importante Este año Hay Eurocopa Este año Hay Copa América Este año Hay Juego Olímpico ¿Qué significa todo eso? Que Konami Aunque no tenga las licencias Va a sacar beneficio Seguramente Hagan como en el mundial Que saquen La Eurocopa falsa Un modo Saquen cartas De las elecciones Aunque no la tengan licenciadas ¿Vale? Para ganar dinero Igual pasará Con la Copa América Sacarán seguramente Un modo De la Copa América Ficticio Seguramente Y Metan Seguramente Cartas de las elecciones Por ejemplo Uruguay Argentina Brasil Los que vayan a la Copa América ¿Vale? Y Este año Si no me equivoco ¿No? Si no me equivoco Podría llegar El E-Fútbol 2025 La selección mexicana Se está intentando Seguramente llegar La Licenciada La selección mexicana Ya se está hablando También de la segunda división De México Y de la liga femenina Este año Mucha mucha información Pero De momento Está muy tapada Tanto Para E-Fútbol Como para FC25 Como para El nuevo UFL Incluso El nuevo juego De la FIFA Es un año Muy movido ¿Vale? Con mucho Mucho movimiento De fútbol Y eso también Al juego de fútbol Le interesa Para ganar dinero Sobre todo Con las microstransacciones De las cartas Bueno Ya vale Resumiendo El Data Pass 3.4 Debería ser uno de los mejores Ya lo veremos A lo mejor No se defrauda Y es uno de los peores Pero yo creo que no En tema contenido En tema de novedades Y Veremos a ver si Conami está a la altura Con este Data Pass 3.4 Y si definitivamente 100% llega este jueves Porque en el día de hoy No ha habido Ninguna notificación En el juego Del Data Pass Eso es muy raro Pero bueno Esperemos Ya saben muchas veces Conami una adicionada Y ha sacado Los mejores Data Pass De la historia Me acuerdo yo Ese Data Pass Que no dijeron nada Y salió el juego Perdón El estadio Del Feyenoord De la noche a la mañana Bueno chavales Suscríbete al canal Revientan like Esta semana Conami ya va preparando El Data Pass 3.4 Subtitulado